Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Vivo siempre recordando ese lindo día en que te conocí Vivo siempre recordando ese lindo día en que te conocí Yo te busqué desde la montaña al río Yo te busqué desde la llanura al mar En el camino muchas veces estuve frío Pero sabía que algún día te iba a encontrar Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Vivo siempre recordando ese lindo día en que te conocí Al ver el sol veo la luz de tu cariño Todo es mejor vida cuando estoy contigo Tú estás en mí como el aire que respiro Quiero vivir esta vida junto a ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Paso la vida pensando en tu cariño yo te quiero para mí Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Los arenes que levantan a la luna los he guardado para ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Yo te llevaré al altar junto diremos que sí Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Yo te quiero para mi vida y yo me quiero para ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Yo te llevaré al altar junto a ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Yo te llevaré al altar junto diremos que sí Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Que los aretes que le faltan a la luna los he guardado para ti Paso la vida pensando que quiero vivirla pero junto a ti Pensando en tu cariño he podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video